En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos libera de prejuicios y rigideces, estén siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Lucas Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Delante de él había un hombre enfermo de hidropecía. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos, ¿está permitido sanar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo sanó y lo despidió. Y volviéndose hacia ellos les dijo, Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o su buey, ¿Acaso no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y no pudieron responder nada. La autoridad de Cristo es elocuente. Es una autoridad que traspasa a todos, inclusive en este caso muchas veces a los fariseos y escribas. Estando a la cena en casa de uno de ellos, ocurre que se presenta un enfermo. Y Jesús, precisamente para aseverar que la ley está para el hombre, y no el hombre para la ley, que el sábado no tiene la última palabra y toda la legislación mosaica, les pregunta con una pizca de ironía, ante ese enfermo, ¿está permitido sanarlo en sábado o no? Y lo realiza antes de escuchar respuesta. Y pone ejemplos muy concretos, que tampoco nosotros, como los fariseos de ayer, por culpa de ciertos dogmatismos, rigideces, apegos demasiado irrestrictos a toda forma de legislación, dejemos de atender a los predilectos del Señor. Y que nosotros mismos, si somos los enfermos, nos dejemos sanar, acercándonos humildemente a aquel que tiene el poder y la autoridad para hacerlo todo, porque nada es imposible para Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios Altísimo, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.